Es un día y una semana muy especial para los hinchas de Colón a pesar de haber perdido el clásico porque el sábado Colón irá por un nuevo torneo luego de haber conseguido y del histórico 4 de junio que va a quedar grabado en la mente de todos los hinchas sabaleros, 4 de junio de este año Colón se conó campeón por primera vez y un grupo de entusiastas, yo lo voy a definir así porque la verdad que hoy generar un material de esta calidad, esta obra de arte llamada Sangre de Campeones tenemos a uno de sus realizadores, el señor Federico Romagnoli, gran productor de la ciudad hay que decirlo, de la provincia podríamos decir, gran relator de rugby o comentarista no sé qué seguís haciendo con el rugby pero ya lo vamos a charlar Federico Romagnoli está en el estudio de REC, gracias por venir Fede Si vos me pagás hago lo que sea por el rugby, no tengo problema Y gratis lo hice un montón de tiempo también Buenísimo Ahora comento más de lo que relato pero he relatado Bien, si yo te he escuchado, te he escuchado y hemos hablado ahora antes de la entrevista sobre este libro hablábamos un poco de rugby Fede, Sangre de Campeones, el día que Colón cambió la historia es el título de este gran material lo primero que siempre se me ocurre preguntar es ¿cómo encarás un proyecto de tal magnitud como este? Bueno, el proyecto surge el 4 de junio y tiene, en realidad surge mucho antes yo soy uno de los productores periodísticos del libro el productor, en realidad el autor es Francisco Busato que mucha gente recordará otro material que hizo Pancho Sobre Paraguay Sobre Paraguay, se llama 40.000 que es hermano de este libro 40.000, aquellos que lo tuvieron o que lo tienen en sus casas, en sus bibliotecas se acordarán que es un libro más que nada de fotos es un libro que tiene mucha foto que tiene poco texto tenía varios textos escritos por el turco Cherep pero la mayoría son imágenes y tiene también, me parece, una relación con ese hecho y este y cómo cambió de un libro a otro porque aquel fue un hecho muy visual donde había mucho para contar en imágenes y tal vez no tanto para... era difícil ponerlo en palabras todo lo que había pasado y fue un libro más inmediato este fue un libro que salió casi 6 meses después de que Colón salió campeón la idea es que saliera mucho antes nos llevó mucho más trabajo del que habíamos pautado semejante laburo pero bueno, somos un montón de gente recién vos leías los créditos y hay como 25 personas ahí Pancho Busato es el autor Patricio Villalón es el otro productor ejecutivo que es el dueño de la imprenta en la cual se imprimió ese libro y tiene una calidad increíble Juan Chimolina es el otro productor periodístico y después la gente de KM que es una agencia de diseño hizo el diseño que lo hicieron Sebastián Fernández y Juan Pablo Soto esos son los que no me tengo que olvidar de nombrar seguro después del resto puedo vierme alguno pero veo mucha gente conocida incluso en Textox César Cariñano Claudio Turco Cherep Guillermo Odino Federico Romagnoli Francisco Busato Ilustraciones Seba Markau le mando un gran saludo es un gran amigo hizo un dibujazo del sábado con la estrella está por el fondo del libro pero bueno como contabas Pancho es más o menos el que ordenó todo el organigrama este libro surge además en época muy de pandemia y surge como surgen las cosas en pandemia virtualmente surgió porque ya no nos acordaremos muchos pero cuando Colón sale campeón era el peor momento de la ola de la segunda ola en Argentina y Pancho hacía unos vivos él es el productor también de A un Toque hacía vivos en A un Toque y nos íbamos un poco acompañando los hinchas de Colón en esos vivos y un poco haciendo bromas salía Juanchi Molina que es periodista de Radio Sol y es uno de los mejores colonólogos si uno quiere usar el término que tiene la ciudad un poco hacíamos bromas Juanchi salía le inventábamos a todos los jugadores y un día Pancho dijo che ¿por qué esta sinergia que generamos entre nosotros de hacernos chistes entre nosotros de los vivos que los ve mucha gente además que se prenden por ahí nos llamaban y nosotros dábamos alguna opinión o algo no lo plasmamos en un libro ustedes se animan a producir pero no quiero que sea como 40 mil pero quiero que tenga otro contenido y ahí nos metimos con Juanchi a hacerle la producción periodística al libro que la verdad que tiene un contenidazo está buenísimo así nomás abrí y me encontré con una entrevista bastante extensa y rica a Eduardo Domínguez por ejemplo mira justo ahí es lo que está en pantalla tiene una entrevista que está muy buena Eduardo Domínguez tiene una entrevista que es mi favorita al Pulga Rodríguez mira tiene una entrevista muy interesante pese a que tal vez de los tres es el que más entrevistas da que es José Viñati con José Viñati y tiene algo me parece distintivo en esas entrevistas cuando les dijimos que era para un libro que además en parte es un homenaje a ellos también a ellos como parte como cabeza de las tres patas si uno quiere del campeonato se prendieron y dijeron cosas que inclusive hoy a mí me llamó la atención que lo entrevistan a Domínguez lo entrevistan a Viñati lo entrevistan al Pulga y ninguno cuenta esas cosas claro hay algunas como que se sacaron el cassette si si se permitieron eso también la entrevista tuvieron otra extensión porque era como bueno va por un libro dame una hora y media de tu tiempo dame dos horas de tu tiempo y hay cosas que no podemos contar y que obviamente están buenísimas y después te las voy a contar cuando nos vayamos estamos bien fuera del aire pero pero la verdad que te vas a no es un libro que te es un libro en el cual te vas a reencontrar con lo que viviste que la idea es que el hincha de Colón se reencuentre con eso único que vivió en junio es que buena foto me dio increíble viste como te cuidamos muy bien la saco a mi novia siempre me dice esos son el es Pancho ese del medio Juanchi es el el morocho de la punta que tiene camisa negra y el otro soy yo me estarán viendo estaba mejor cuidado y tenía la camisa mejor cerrada eso fue cuando hicieron la presentación oficial eso fue cuando hicimos la presentación oficial que además se prendió todo el plantel la verdad que en eso el club prestó mucha colaboración fueron dirigentes fue Eduardo Domínguez como lo ven ahí con Pancho y la verdad que en eso prestaron mucha mucha colaboración y también se difundió a través de las redes sociales del club hicimos un streaming que creo que fue superador a lo que venía haciendo habitualmente el club y a este tipo de presentaciones en Santa Fe y hay algo que independientemente de que yo haya trabajado en el libro me gusta de este libro en particular y es que le levanta un poco la vara a los libros en Santa Fe no porque no haya buenos libros sino porque no pero vinculado directamente con el fútbol no hay mucho registro vinculado con el fútbol hay muy buenos libros en cuanto a contenido yo me acuerdo unos cuantos el libro de los 100 años de Colón está muy bueno el libro de los 100 años de Unión está muy bueno me acuerdo por ejemplo el libro de Nico Novaiza sobre algunas historias vinculadas a fútbol y dictadura está muy bueno pero de esa calidad de impresión de imagen es algo que me da orgullo de haber podido que sea de Santa Fe que todo se haya hecho en Santa Fe y todo lo hicimos santafesinos también no y además recién cuando yo lo abrí me dijiste mira tiene contenido multimedial si tiene videos de realidad aumentada es algo muy actual también lo incorporaron lo pudieron articular con todo lo que tiene que son lindas entrevistas buena calidad de fotos buena calidad de impresión eso como surgió también fue una idea desde el momento eso estaba en 40 mil también la mayoría de los mira hay otra parte importante eso es lo malo de nombrar gente siempre te olvidas a alguien importante siempre te pasan factura y con razón la gente de Inventiva Juan Cruz Fernández Hernández perdón es el el director de la agencia está el chino Giovino también está el Fede Loteiro que bueno ahora se fue a España pero que fue parte muchas de las fotos del libro son de él ellos hicieron mucho del contenido de redes para mira esos son los 25 que hicimos el libro más los jugadores Piovi no escribió pero tuvo un cruce importante para que Piovi no se escribiera justo que lo vi te iba a preguntar ¿y Piovi qué hizo? bueno eso le sacó la pelota a Piovi a ti perfecto bueno lo que decía la gente de Inventiva había hecho muchos videos para redes que los rearticuló para acá para que estén en el libro hay mucho contenido que es de primera mano que no lo viste en ningún otro lado y que por primera vez lo vas a ver acá en cuanto a lo que tiene que ver con los videos de realidad aumentada tiene creo que 5 o 6 no me acuerdo exactamente pero están muy buenos y te tocan enseguida el sentimiento es como imposible que no te pase y después hay otra cosa que tiene que a mi yo de 13 años lo volvería loco al de 32 también pero al de 13 le hubiera dedicado años a eso tiene un nivel de detalle estadístico obsesivo de cada jugador creo que tenés 18 rubros cuántos metros recorrió cuántos pases dio bien cuántos pases dio mal cuántas veces se tocó la cara el pulga antes de patear un penal cuántas veces patearon el arco cuántas veces le quitaron la pelota a un rival cuántas veces gambetearon a un rival lo podés encontrar ahí por la mitad del libro si querés en un rato te lo busco porque es mi parte favorita del libro y cuando la tuvimos que elaborar para mi yo de 13 años se pasaba años con las guías de L'Olé de Clarín por ahí con todos los detalles que salían y es algo que también es muy actual también la estadística es de hoy lo que llaman la Big Data algunos la Big Data plasmada en un formato de hace arcaico un montón de años o analógico eso está bueno la combinación de formatos me parece que es increíble igual te quería sacar y un poco no del libro que y quizás yendo un poco más a lo emocional qué significó para vos o sea ni hablar del profesionalismo con el cual lo encararon al laburo desde el contenido pero qué sé yo es el equipo de tus amores saliendo por primera vez campeón a mí yo te respondo 100% de lo personal me pasó algo especial que fue también cuando Pancho me invita es bueno tengo que blanquear algo que sabe la mayoría de la gente que es que soy yo soy periodista deportivo pero hace mucho que me dedico a la producción de televisión de eventos y demás pero sobre todo de televisión lo cual me hizo más fácil no vivo hoy estrictamente el periodismo deportivo acá somos militantes de que los periodistas deportivos digan qué club son hincha es re difícil igual es re difícil no decirlo sino bancarte las consecuencias de decirlo entonces lo primero que dije bueno voy a tener que decir que soy de Colón yo soy hincha de Colón nunca fui ante Unión nunca tuve esa cuestión no me alegra si Unión pierde me da lo mismo obviamente no me voy a pero tuve amigos jugadores de Unión y todo y la verdad que en su momento hasta me la he grabado por ellos si les iba bien no quiero que Unión gane el clásico eso está más que claro pero si le gana Central no me calienta digamos no es que voy a gritar los goles de Central y esa era la primera parte y después era esto era poder hacer algo que soñé toda mi vida que fue que Colón saliera campeón y además contarlo y además hacer un libro era algo que yo digo a mí yo tengo una vida muy privilegiada en la cual he tenido la suerte de hacer muchas cosas que me gustan que inclusive no sabía que me gustaban tanto antes de que alguien me invitara a hacerlas o que estaba capacitado para hacerlas entonces eso fue como cumplir un sueño que ni sabía que tenía que era escribir un libro sobre el día que Colón salió campeón y salió este campeonato de repente fuiste tocado por alguien y bueno estás en este lugar vas a ser parte de esto no y en eso sí agradecerle a Pancho que fue reitero es el autor del libro y que confió en nosotros por ahí era más fácil para Juanchi decir bueno me meto en esto porque está metido ya en el mundo Colón claro pero bueno acá era como confiar en alguien que venía de otro palo porque yo vengo de la tele trabajé siempre ocasionalmente trabajé siempre en tele porque tampoco es algo que busqué y me tocó ponerme a escribir un montón de cosas para un libro editar un montón de otras cosas aprender a hacer un montón de cosas en el medio y a pensar en cómo producir un libro que era algo que en la vida se me hubiese ocurrido que podía llegar a ser Fede ¿dónde se puede conseguir el libro? se puede conseguir no sé si se puede decir Marco sí dígate aguante la radio digital se puede decir todo diga todo lo que tenga que decir venda su producto señor se puede conseguir en varios kioscos de diarios y revistas de la ciudad le dejan además una buena moneda del kiosquero siempre con esto es una producción independiente siempre le deja mejor dinero que aquellas grandes editoriales le dejan también una muy buena una muy buena navidad a Mauro Yardín que además de ahí lo pueden conseguir con billetera Santa Fe y le sale muchísimo menos de lo que está hoy el precio de lista y si son afiliados a los dos gremios estatales tanto aquí como UPCN también lo pueden conseguir a precio diferencial y con una muy buena financiación o a través de las redes sociales también se puede comprar por Mercado Libre digamos ponen sangre de campeones libro y le va a aparecer directamente el link donde lo vendemos directamente nosotros en alguna de tus respuestas te adelantaste una de las preguntas que te iba a hacer pero yo quiero completar el podio me hablaste de la cantidad de data que tenía de jugadores el libro y me hablaste de una entrevista al Pulga otro momento destacado del libro con el cual te quedes a mi me gustan mucho algunos de los textos me gustan los dos textos para mi César Carriano escribe muy bien todos los que escriben el libro escriben muy bien te olvidaste de decirlo a Marce Prisluqui ex compañero de la facultad Marce Marce también ex compañero de la facultad de Paraná para mi no te animaste a decirlo a Marce Prisluqui viste el apellido entre los santiastes te juro que lo pasé lo pasé pero estaba ahí estaba muy atento dije a ver como lo dice a Marce no está acá está acá bueno el de Marce está muy bueno escribe en periódico pausa en pausa el texto del turco de Cherepe está muy bueno pero mis favoritos son los dos hay dos semblanzas que no llevan firma igualmente al final del libro están porque él nos pidió que no lleven firma así que yo lo voy a vender los dos textos que homenajean a Burián y al Pulga Rodríguez son de César también y están muy buenos y se nota una vez que lo sabés se nota más obviamente si no tal vez te cuesta un poco más yo porque sé de donde venía que están escritos desde el cariño de un jugador a otro jugador viste esa cofradía por ahí entre jugadores que ellos dicen se entrevistan por ahí al aire ahora que hay muchos jugadores haciendo notas en medios dicen entre los jugadores nos entendemos bueno creo que esos dos textos me gustan mucho pero sí fuerte las entrevistas están muy buenas y las crónicas tengo que venderlas porque las escribí yo con Bancho así que las crónicas están buenísimas me gusta mucho la crónica de la semifinal y la de la final también qué bueno algún palpito para el sábado no no me acepto ojalá gane Colón es lo que todos queremos y mirá me voy a animar a hacerte una también muy referida a otro tema pero Lederman tiene que seguir en los pumas o cumplir un ciclo acá yo cada vez yo hago un segmento de polideportivo acá y cada tanto le traigo a Connie temas de rugby que no le interesan en lo más mínimo pero viste que Connie tiene el perfil hablemos de alguien que no estaba que es muy divertido por favor Connie tiene el perfil de alguien que le podría haber gustado al rugby tal vez no lo agarró a tiempo puede ser nunca lo practicó también pero eso marca mucho la diferencia entre viste que la gente que lo practica esto es una charla entre dos ex jugadores de rugby la gente que lo practica es muy difícil que después no le guste claro que no te guste verlo las reglas si lo practicaste durante seis meses mínimo es muy difícil que no te fanatices a ese nivel que no veas muchos partidos claro para mí no laucha perfecto Sangre de campeones es el libro que vino a presentar Federico Romagnoli la verdad que un lujazo una obra de arte hecha por santafesinos para santafesinos hay que decirlo gracias Fede por venir gracias por el tiempo no hay por qué una lástima que no esté mi ex amiga ahora porque me falló a Anita Escosta se toman vacaciones